¡Vamos! ¡Y si no escribimos un momento! ¡Dale un poco de tu aliento! ¡Cárneme ya! ¡Cárneme ya no tu hermana! ¡Dale un tío que se llama Manolo! ¡Dale un poco de tu aliento otra vez! Y yo tus pantalones te los he llevado a azul Yo pinto con colores que es mejor que el super cruz Yo navego por las hojas de club Tú y tú, y tú Y solamente tú recordando junto, aquella cosa tan nuestra Pintando una pilla en el sillón de la maestra ¡Buenos días! que el mayor él no te guía de tercores. Que ese tiempo sin mente ya ni te acordarás del ámbito que tú tenías con las tablas multiplicadas. Ese lápiz se emociona cuando canta en el teatro. ¿Por qué yo llevo dentro? ¡No me lo puedo! ¡Sate mío! ¡Sate mío! ¡Que jarta de comer huevo con los carapapas! ¿Por qué yo llevo dentro? ¡Ay, cógemelo otra vez! ¡Eres tres! ¡Eres tres! ¡Eres tres por lo más! ¡Eres tres! ¡Eres tres por lo más! ¡Eres tres! ¡No me lo p Antio! ¡Llega! ¡Llega! ¡Eres tres por el teatro! ¡Sí! ¡Eres tres! ¡Eres tres! del Ikea, que todo el mundo se lo queda. El Ikea, del Ikea, que todo el mundo se lo queda. El siguiente, el siguiente, de cuatro colores, el bolín más grueso, se te mueve con la mano porque es más gordo y tiene más peso. Y por eso, todos los días, todo el mundo se pregunta ¿A que tú, a que tú, a que tú no te ves la punta? ¡A los cuatro! ¡Hay que meter a la punta, carajo! ¡Ay, que no te ves la punta! ¡No te ves la punta! ¡No te ves la punta! ¡Adiós, contigo! ¡La punta! ¡No te ves la punta! ¡Yo no sé de qué os reí porque... ¡De que no te ves la punta! ¡No, yo no tengo otra cosa! ¡De que no te ves la punta! ¡Yo no sé de que... ¡De que no te ves la punta! ¡Por qué no te ves la punta! Es verdad, los hombres que son obesos como yo, sean gordos, tienen muchos problemas con el tema sexual, y es verdad que a veces no me veo el casco de Darth Vader, pero no me veo la punta, pero me la ve tu mujer. Ella se pone como los mecánicos que cambian el aceite y me la manda. Y ella se la saca como las cañerías. Y debía de ser una cosa como bolígrafo que estoy. Debía ser un insulto típico de bolígrafo. Y ella se la saca como la punta, ¿no? Pongo punta madre. El salido del estudio, pa' que el mini lo me escuche. El salido del estudio, pa' que el mini lo me escuche. La educación es necesaria, la educación es secular, la educación siempre te importa, no se récolta. La educación es necesaria, la educación es secundaria, la educación siempre importa, no se remonta. La educación es necesaria, la educación es necesaria, la educación es necesaria.